muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos de vuelta al canal y en el día de hoy os traigo un juego desarrollado por la misma compañía que ha creado destiny child shift up y deciros que este juego saldrá en 2022 no sé si la versión coreana la global no lo sé vale tendría que saber bien bien cuando salió destiny child la versión global y en base a eso pues más o menos orientarme vale pero bueno deciros que es un juego que está repleto de waifus por todos los sitios vale voy a mostrar algunas imágenes y ahora veremos el trailer aquellos que hayáis jugado a destiny child sabéis la cantidad de waifus animaciones bastante hot por así decirlo que tienen la waifu y todo lo que conlleva vale shift up es una compañía que ya sabemos más o menos el juego por dónde va a ir vale lo va a orientar al tema waifu sexy y además están desarrollando un juego para plataformas triple a vale para consolas que bueno están apostando bastante fuerte los de shift up la verdad o sea están tan trabajando en este 2022 y bueno además el juego pues saldrá este año y nada vamos a reaccionar al trailer porque estaba bastante curiosete vais a ver algunas cosas interesantes yo creo a esta estamos viendo a la primera waifu y bueno por la mecánica es un poco a lo militar vale waifu guerreras y nada ahora veremos un poco el espectáculo por aquí estamos viendo la primera waifu y bueno a ver a ver a ver al cuidado 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 o sea habéis visto esas físicas fijaros las físicas no voy a decir de dónde pero cuidado con las físicas hay cuidado con las físicas se nos va de la mano se nos va de las manos dios es que madre mía como rebota bueno deciros que el gameplay no creo que sea así al 100% porque me parece que se juega en vertical o sea que esto no sé bien bien qué especie de trailer es esto algún creador de contenido que que estaba probando el juego vale y bueno en cuanto a calidad de la waifu ya sabéis que shift up no no decepciona vale ya os traeré algunas imágenes estaré poniendo algunas imágenes de destiny child pero bueno se enfocan mucho tanto arriba abajo de la waifu bastante voluminosas en todos los apartados vale ya veremos qué tal es el juego porque no evidentemente no voy a jugar un juego solo por la waifu eso estaríamos estaríamos mal sinceramente hay que probar un poco la jugabilidad y a ver qué tal pero bueno aquellos que os guste de destiny child pues echarle un ojo al juego y cuidadito con este juego eh cuidadito en este juego porque porque ya digo que la compañía apunta bastante fuerte este año bueno honestamente no me he fijado tanto en los robots sino bueno en lo que se ve vale lo que acabáis de ver cuidadito cuidado 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 vale esa se llama bestie tenemos a tres personajes no en el campo de batalla si a ver no creo que sea un shooter es que esto yo no lo veo como gameplay eh o sea si si no he visto mal por el creador de Contenido se juega en vertical Y bueno, pantalla en blanco O sea, me gusta mucho Como Shift Up hace la waifus Porque le da como volumen ¿No? O sea, no sé Bastante potentes Pero bueno, hay que probar el juego, ¿eh? Chavales, no nos confundamos Y bueno, no sé si pondrá Fecha o algo Me imagino que no, pondrá el año y ya está Espérate que todavía no se ha acabado Bueno, Esteban, que aún está bastante bien, ¿eh? Llamó bastante la atención Una ciudad así futurista Y ahí está, el juego se llama Nikke the Gods of Victory No sé si es Nike, pero le vamos a llamar Nikke Y bueno, va a estar en Google Play, App Store Y si no recuerdo mal Esto de LiveDot de Es la misma compañía que Destiny's Child ¿No? O sea, me imagino que Que han hecho Destiny's Child también Pues nada, bastante bien, bastante bien Bastante chulo Pues nada, gente Decidme qué opináis del juego Y nos vemos hasta la próxima Con más Juego Gacha Chao Chau 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 Chau